Perdona si te hago curar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me enamoré Un saludo en hermosa tierra de Bucamanga, Colombia Mosquita Ramos, solo cumbias Perdona si te hago curar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me enamorado, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirte que te amo? ¿Cómo decirte que te amo si me he preguntado? Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo, nada quiero que a ti te he olvidado Si tú quieres, seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres No te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres Ya no te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres Ya no te amo, me he enamorado de un ser divino, de un buen amor Que me enseñó a olvidar y a perdonar ¡Geme! 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 ¡Usi! ¡Planet! ¡Perú! ¡Geme! ¡Geme! ¡Geme!